¡Hola! ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas, estamos arrancando nuestra semana. ¡Ay, qué a gusto, qué calorcito hace, por lo menos en la Ciudad de México y en muchos otros lugares seguramente también estará haciendo calorcito y para quienes estén con frío, con lluvia, hoy por lo menos no es el caso aquí en la Ciudad de México, en muchos otros lugares sí, pero aquí todavía estamos pasándola muy rico y muy a gusto. Gracias por estar aquí y ahora empezamos todos emplumados, oigan, resulta que pues mis velas no fueron un éxito, la verdad es que hubo mucha gente que me estuvo escribiendo, ¡Ay, Felipe, tus velas están re feas, quítalas, no, que no sé qué, que no sé cuándo! Ya les hicimos caso para que vean que todo, todo, todas las sugerencias que ustedes nos brindan a través de los comentarios siempre las leemos y siempre las tomamos en cuenta porque finalmente nosotros hacemos las cosas por y para ustedes, así es que ya tenemos ahora nuestra nueva lamparita y tenemos hasta un pavo real, miren nomás, ahí se los tenemos para todos ustedes, yo espero que ahora sí sea del agrado y si no, lo volvemos a cambiar, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Oigan, gracias por estar aquí, yo soy Felipe Cruz, el Filip, este canal se llama el Filip, por supuesto que si no están suscritos y suscritas, las invitamos a que lo hagan, a que nos dejen un comentario, ya vieron que todos los leemos y que aparte de todo, hacemos siempre caso a sus sugerencias y también quiero invitarlos a que se suscriban a todos, todos, todos nuestros canales y que ya saben que hay un montón, no, no, para dar y regalar, así es que pues a pasarla muy, muy, muy a gusto y hoy quiero platicarles que vamos a recordar a uno de esos actores, miren, galanazo, sí, y aparte de estos actores que se peleaban con los malos, ¿no? Con los maleantes, policías y ladrones, pero nunca se despeinaban, nunca sudaban, siempre salían intactos de los pleitos, eran como los superhéroes mexicanos, ¿no? Entre este actor llamado Valentín Trujillo y los hermanos Almada, bueno, eran nuestros rambos mexicanos, ¿no? Porque resulta que eran muy buenos como MacGyver, hagan de cuenta ahí en Estados Unidos, muy, muy, muy conocidos y a veces criticados por este tipo de cine y de películas que hacían, porque muchos decían que eran de bajo presupuesto y que si no sé qué, oigan, pero resulta que la vida de Valentín Trujillo a mí me ha sorprendido de una manera muy, muy, muy fuerte y le voy a decir por qué, porque resulta, yo no sabía que Valentín Trujillo venía de una familia de cineastas, pero uff, de muchas generaciones, perdón, y tampoco sabía que había sido actor infantil, entre muchas, muchas, muchas otras cosas, trabajó muchísimo, oigan, se puso por ahí, como dicen, con Sansón a las patadas, les voy a platicar qué pleitazo se echó con un expresidente de México y por qué, además de todo, defendió muy bien su trabajo Valentín Trujillo, pero estuvieron a punto de vetarlo, de golpearlo, de sacarlo del país, pues imagínense ponerse con un expresidente presidente en aquel momento, era algo muy, muy, muy fuerte, digo, si al día de hoy lo sigue siendo, pero en aquellos años, claro, por supuesto que el gobierno no quería que nos enteráramos de muchas, muchas, muchas cosas que ocurrían y que pasaban en aquellos años, pero resulta que Valentín luchó como en sus películas y logró su objetivo. Hoy les voy a contar de qué se trata, hoy les voy a platicar sobre todo, miren, todo el dinero que él hizo y que trabajó desde que era chequillo, lo heredó, sí, don Valentín Trujillo lo heredó, pero ¿qué creen? Híjole, pues ¿dónde quedó todo ese dinero? Porque hoy, tanto su viuda como su hijito, pues resulta que viven en unas condiciones no muy favorables, han recibido ayuda, sí, pero ¿y el dinero de Valentín que fue? Porque miren, ¿seguros? Porque dejó aparte un fideicomiso y porque dejó aparte, pues, dinerito, regalías, en fin, no fueron dos pesos y resulta que ¿dónde quedó la bolita? Pues quién sabe. Hoy se los voy a platicar y les voy a contar absolutamente todo, pero antes de ello, oigan, quiero agradecerles muchísimo, de verdad, muchísimo, muchísimo, miren, hoy sí estoy, que salto de alegría y que salto de felicidad. El canal de La Larido, que pues lo abrimos hace ya, pues hace algún tiempo y que, por cierto, no hemos llegado a los cien mil suscriptores, vamos poco a poquito, pero ahí vamos. Pues resulta que hace mucho tiempo, la bendición de todos ustedes, miren, ahí está, ahora llegamos a sesenta y dos mil trescientos suscriptores, lo cual agradecemos muchísimo, pero fíjense que hay un video que se llama El Cristo que bajó de la cruz. Este video lo publicamos, pues, ya hace más de un año, yo creo como dos años, más o menos, dos años en una Semana Santa. Fíjense que es nuestro video más visto en general, y tenemos un millón seiscientas mil visualizaciones. Eso de verdad lo agradecemos muchísimo, muchísimo, porque ahí está, miren, El Cristo que bajó de la cruz, que es una leyenda muy bonita, además de todo, y muy ad hoc con la Semana Santa, pues un millón seiscientas mil vistas, algo que verdaderamente agradezco de corazón. Por alguna extraña razón, en el canal del Philip no habíamos logrado el llegar a un millón de vistas en alguno de nuestros videos. Por alguna razón, se han quedado en ochocientas, en setecientas, por ahí andamos rondando, ¿no? Pero resulta que hoy, 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 el día de hoy, pues, ¿qué creen? Que me voy despertando con la felicidad y con la alegría que uno de nuestros videos publicado apenas hace dos meses llegó al millón de visualizaciones. Y este es el video de Pulgarcito, ¿se acuerdan de esta historia que contábamos acerca de este actor que desafortunadamente fue acusado de abuso en contra de sus hijos? Pasó muchos años en la cárcel, pero también les platicaba, pues, una historia en la que él asegura que hubo mano negra, ¿no? Muy, muy al caso de Héctor, Héctor Parra, claro, con sus diferencias, pero a final de cuentas, pues, una historia bastante, bastante triste. Ahí les cuento qué es de Pulgarcito, para dónde se fue, con quién vive, de qué vive. Todo se los platico ahí y llegamos a un millón de visualizaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Es el primer video del canal del Filip, que logramos tener un millón de visualizaciones. Así es que muchísimas, muchísimas gracias y a todos ustedes que se conectan con nosotros, vamos a saludarlos como lo hacemos cada noche para agradecerles tanto cariño y tanto apoyo. Dice Margarita Rodríguez Rodríguez. Buenas noches, Filip. Saluditos. Hola, Margarita. Te mando besos. Perla Paredes. Dice hola, Filip. Buenas noches. Ya en espera de la historia de hoy. Saludos a todos. Gracias, Perlita. Alma Lidia. Buenas noches. Presente. Gracias, Almita. Carmen Robles. Dice hola, Filip. Aquí como cada noche, esperándote. Saludos a Omar, Dani y Arad. Gracias. Fíjate que Omar no está trabajando. Anda. Pues se fue su cumpleaños. Hay que darle chance. Irma Huswin. Dice buenas noches, Filip. Querido y joven equipo. Muchos besos para todas y para todos. Gracias, Malú Moreno. Dice buenas noches, amigo. Esperando tu video. Dios te bendiga siempre. Gracias, Malú. También está por aquí. Leti Andrade. Dice mi like. Es el número once. Saluditos, Filip. Y a todo el equipo. Y happy birthday. A lo más. Dice mándame un cierro mis ojos con todo cariño. Marina. No, sí. Marina Molina. Muchísimas gracias por tu súper sticker. Gracias también por aquí. Tenemos a Balbina Cruz. Buenas noches, Filip. Linda dicha. Linda noche para todos. Gracias. Dafne Lumiere. Dice hola, feliz lunes. Abrazo apretadote al equipo. Mi crush. Dice mi crush en cabalgando a la luna. Ah, y ahorita te va. Hay una anécdota de ahí de cabalgando en la luna. Sandra Bolaños. Dice buenas noches, Filip. Hola, Sandrita. Buenas noches. Bienvenida. Gracias a Isadora Gatica. Hola, Filip. Feliz inicio de semana. Muchas gracias. Y por último tenemos aquí a Shishio. Saluditos desde Extremadura, España. Te mandamos besos hasta Extremadura, España. Que por cierto, yo sé que para muchos youtubers y para mucha gente que se dedica al YouTube llegan al millón en un minuto. Bueno, Luisito comunica. Publica un video y a las dos horas ya tiene millones y millones y millones y millones, lo cual de verdad es un trabajo tremendo, tremendo, ¿no? Y y a todas estas personas que alcanzan millones de visualizaciones en poco tiempo, de verdad, créanme que es un trabajo verdaderamente titánico y hay mucha gente detrás, pero resulta que para nosotros, que es un canal que pues ahí vamos poco a poquito, llegaron millones, un logro tremendo, 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 y por eso es que lo ando cacaraqueando como gallina, porque de verdad que no es sencillo, y se los agradezco muchísimo, muchísimo. Oigan, fíjense, hace ratito que nos escribieron aquí, que que nos dijeron, es mi crush, y y yo lo amo en en esta película de cabalgando en la luna. Sí, fíjense que don Valentín Trujillo tenía esta, pues esta dualidad, ¿no? Porque a mucha, a mucha gente le encantaba su trabajo, pero le encantaba de verdad. Lo veían como muy galán, como muy guapo, como bueno, un una superestrella, pero para muchas otras personas, tanto el género que él manejaba, como su misma persona, no les parecía tan agradable. Dice el dicho, en gusto se rompen géneros. Este actor llegó a ser una de las máximas figuras del cine de los años setenta y de los años ochenta, por ejemplo, por lo menos aquí en México, y sí, para las jóvenes que eran jóvenes en aquel entonces, en aquel momento, era su sueño, era su fantasía. Un hombre que fuera valiente, que supiera respetar a las mujeres, que fuera guerrido, eso les gustaba, ¿no? Pues peludote el señor, ¿no? Delgado, alto. Eso, pues, a una dama le puede llegar a parecer fascinante. Bueno, ese fue el caso de Valentín Trujillo, que se especializó en el cine policíaco, en en estos cines en donde, en en estas películas, perdón, en donde, pues, ya lo miren, ahí lo vemos como Rambo, ¿no? Un un personaje, pues, sí, muy lucido en el cine, porque eso sí, la personalidad y los ojazos de Valentín Trujillo, pues, como ningunos. Fíjense, Rafael Valentino Trujillo Gascon es el nombre de este personaje. Si, si no hubiera muerto don Valentín Trujillo, al día de hoy tendría setenta y un años. ¿Cómo y de qué manera murió? Ahorita se los voy a platicar, porque de verdad que fue algo que yo creo que a muchos nos cayó como, como, pues, un un balde de agua fría. ¿Por qué no nos esperábamos una noticia de un actor tan joven? Además, porque murió muy joven. Oigan, dejó un hijito chiquito, 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 ya tenía otros adultos, pero a un hijito lo dejó, pues, prácticamente niño, ¿no? Entonces, mucha gente nos explicaba qué le pasó a Valentín si estaba tan bien y efectivamente estaba tan bien. Había quien decía que tenía Parkinson y todo eso, después salió su viuda y dijo, señores, eso no es cierto. Pero bueno, fíjense que la historia en el cine de Valentín Trujillo comenzó hace, uf, bueno, muchísimo más tiempo. De hecho, don Valentín Gascon, su abuelo paterno de de Valentín, fíjense que él era no solamente director, también era productor de cine, desde, imagínense, desde su abuelito. Entonces, el señor, don Valentín Gascon, él manejaba, obviamente, todo el lenguaje cinematográfico, conocía a todo, todas las artistas, a todas las estrellas con las que le tocó trabajar, ya era como un lenguaje muy conocido en la familia de Valentín, ¿no? O sea, el rollo del cine, prácticamente él nace sabiendo y conociendo todo, absolutamente todo lo del cine. Y resulta que sus tíos, tanto Gilberto como Edgardo, eran directores. Entonces, entre el abuelo, ¿no? director. Y entre los tíos, productores y directores, bueno, en esa familia solamente se hablaba de cine prácticamente veinticuatro horas al día. Era todo. Su vida de Valentín estuvo muy ligada. Fue un niño que creció sin carencias, que creció, pues, viendo el mundo del espectáculo como algo de todos los días, como algo muy cotidiano. De hecho, sus lugares de jugar para Valentín, siendo tan solo un pequeñito, eran los sets de filmación. Y mientras no había grabación, que todo estaba tranquilo, andaba corriendo el chamaco de un lado para otro. Bueno, pues resulta, fíjense que Valentín, siendo muy chiquillo, siendo, pues, prácticamente niño. Imagínense ustedes que todavía ni caminaba Valentín Trujillo y ya había actuado en películas de su abuelo y de sus tíos. Ya un niño que miren, de repente le decían, a ver, chamaco, vente para acá, ¿no? Pues, tú que le sabes y que andas ahí, pues, ahora le vas a salir tantito. Y los papás, obviamente, felices de la vida que el chamaco, pues, empezara a trabajar. Bueno, pues, miren, Valentín tuvo siete, bueno, seis hermanos y con él fueron siete. Siete los hermanos de Valentín. Él fue el hijo mayor varón, porque tenía dos hermanas que ya eran mayores que él. Entonces, con ellas era con quienes jugaban, con quienes se ponía a jugar en los sets de filmación y ya todos sus hermanitos, los chiquitos que venían en escalerita, pues, ya de alguna manera no tenían como, bueno, había una diferencia de edades y, pues, no, 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 no eran los mismos juegos que tenía con sus hermanas. De hecho, fíjense que con las niñas, las dos mayores, era muy, muy chistoso porque ellas le decían, Valentín, vamos a jugar a las muñecas. Y Valentín decía, no, yo soy niño. Sí, pero vamos a jugar, andale, nada más tantito. Y después, cuando terminemos de jugar a las muñecas, nosotros jugamos a los carritos contigo. Como no tenía hermanitos, decía, bueno, está bien, ¿no? Órale, miren, lo maquillaban, jugaban al juego, ahora sí que jugaban al juego de té, valga la redundancia, ¿no? Este, con las muñecas y todo. Cuando les tocaba a las niñas jugar con los cochecitos, se paraban y pegaban la carrera y alcancenlas, ya no las alcanza. Ay, pobrecito el chamaco, lavarse la cara y pues ya ni modo, ya se lo habían, ya se lo habían hecho, hecho guaje, ¿no? A Valentín. Bueno, ahí iba el chamaco con su papá, fíjense, ¿no? Iba con el papá que se llamaba don Ricardo Trujillo. Bueno, ahí iban con el, iba con el papá, 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 mira que, este, mis hermanas, me hicieron, ay, ¿tú para qué les haces caso? Y entonces el señor don Ricardo lo llevaba con él a su trabajo. ¿A qué se dedicaba su papá don Ricardo? Fíjense que él era programador en una empresa que se llamaba Películas Nacionales y ahí él programaba todo, ¿no? El rol, cómo se iban a ir transmitiendo estas películas. Es decir, su papá de Valentín también tenía que ver con el cine. Él no producía, él no dirigía, pero sí se encargaba, pues, de la parte administrativa. Pues entonces el niño, si no estaba con el papá y le hablaba del cine y de que mira esta película y se filmó en tal año y tal, 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 estaba con el abuelo que le hablaba de cine o estaba con los tíos que le hablaban de cine. Bueno, pues cuando decía, ay, ya me quieren hasta acá porque nada más me hablan de cine todo el tiempo y él era un niño. Entonces decía, hoy no quiero hacer otra cosa más que quedarme con mi mamá. Ya, que ella pues me cuide y todo el rollo. Pues fíjense, nada más, resulta que doña Yolanda Gascon, la madre de Valentín Trujillo, ella no trabajaba. No, bueno, no trabajaba de manera remunerada, porque en la casa, pues imagínense todo el trabajo que tenía. Ella no trabajaba, pues, de una manera formal, pero resulta que el lenguaje que ella manejaba era también de cine. ¿Y saben por qué? Porque también su padre y sus hermanos de Yolanda eran cineastas, todos, 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 todos. Bueno, imagínense ustedes que ella tenía parentesco nada más ni nada menos que con los famosos de Yolanda, con Raúl de Anda. Entonces, imagínense ustedes, ahora sí que entre cineastas nos veamos, ¿no? Y claro, o sea, para Valentín ya estaba corralado totalmente y por todos lados de gente dedicada al cine. De hecho, fíjense, don Raúl de Anda y Valentín Gascon, el abuelo de Valentín, eran primos. De esta manera, pues, Valentín era nieto sobrino del Charro Negro. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje que justamente hizo la película del Charro Negro? Bueno, pues ya, con esa familia que tenía Valentín, todo el tiempo se se hablaba y se platicaba de de contrataciones, de artistas, de actores, de historias, de productores, de guionistas, era el lenguaje que manejaba toda la familia, ¿no? Era más que obvio que este niño que que creció entre este tipo de conversaciones, en algún momento se dedicara, pues, prácticamente a lo mismo, porque además de todo, cuando les hacía falta algún chamaquillo para una película, pues Valentín, vente para acá, tú ya te la sabes, ¿no? Vas a pararte aquí, vas a caminar para allá, y al chamaco lo tenían bien entrenadito. Bueno, pues él ni siquiera, ni siquiera se lo proponía, ¿no? Trabajar en cine, pero resulta que lo primerito que hizo, y sí, sí trabajó con Mario Moreno Cantinflas, claro, estuvo creo que en la del fotógrafo, si no estoy mal, en esa película. Bueno, resulta que Valentín, el primer trabajo formal que hace es en la trilogía de Lobo Solitario, es en esa película, miren, apenas si caminaba el chamaco, pero ya andaba ahí en la en la actuación, y obviamente él cobraba su dinerito, bueno, lo cobraban sus papás, pero le pagaban, ¿no? Y siendo muy, muy, muy chiquitito, ven, pues resulta que cuando cumple siete años, digamos que ahí fue donde hace ya su debut de manera oficial, ya no eran papelitos, ahí nada más que que cuando no había nadie, ya era un un personaje que incluso ya empiezan a aparecer sus su crédito, ¿no? Como parte ya ya del staff, bueno, hizo el gran pillo esta película, que aparte la dirigió su tío Gilberto, siempre era todo en rollo familiar, bueno, ahí en esta película del gran pillo sale con doña flor silvestre, y sale con el resortes, con la de Alberto Martínez resortes, claro que esto ya le da a Valentín, pues una, pues digamos como, como, como un, un estatus de un actor ya no tan, 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 pues tan primerizo, ya era un actor más bien experimentado, fíjense que como actor infantil, Valentín Trujillo hizo más de quince películas, es decir, no fueron poquitas, y era donde él salía pues como niño, él salía prácticamente pues como hijo, ¿no? Siempre de, de alguno de los actores, bueno, imagínense hasta dónde llegó la fama de Valentín Trujillo, que un día llegaron unos japoneses, unos japoneses que querían filmar una película que se iba a producir aquí en, en México, y que se llamó, de hecho, llamado, llamado de México, en esta película, los japoneses cuando, que aparte eran puros actores japoneses, que cuando vieron esta, la actuación de este niño, lo contratan, y Valentín Trujillo sale en una película japonesa, fíjense en sus, ahora sí que en sus inicios, siendo muy, muy, muy chiquito. La diferencia era que muchos actores, cantantes, actrices, que de pronto los papás tienen una frustración por no haber logrado ser actores o actrices o cantantes, ven en sus hijos o tratan de ver en sus hijos, pues la manera de sacar su, su frustración, y los convierten en artistas, ¿no? Y pues ahí tienen a una Lucerito, ahí tienen aquí más a una Tatiana, tienen este, pues a todos estos artistas, ¿no? Que a Yuri, que, que sus papás, pues, hacen lo posible por verse reflejados en el éxito de sus hijos. Pero resulta que para la familia de Valentín no había esa necesidad, primero, porque todos se dedicaban a la industria, y segundo, porque no les hacía falta el dinero, ¿no? O sea, eran personas que ganaban su buena lanita, entonces, pues, no era como, tengo que poner a trabajar al niño para que nos mantenga, no fue por ahí. De esa manera, Valentín no fue un niño obligado a, a trabajar, no fue alguien que dijera, es que mamá, déjame jugar, déjame, no, porque él desde chiquitito se la vivía ahí en los sets de filmación. Entonces, para él, pues, era muy normal, y cuando le decían actúa, uy, el chamaco se sentía como pez en el agua. Esa fue la diferencia contra muchos otros niños, que si eran explotados y que si eran obligados prácticamente a trabajar, y muchos de estos niños ya mantenían a sus familias siendo, pues, chamaquitos de seis, siete años. Para Valentín, miren, el dinero era lo de menos, porque en casa, pues, el papá, aparte del papá era abogado. Entonces, el papá ganaba su buen dinerito, la mamá no tenía necesidad de trabajar, y toda la familia, pues, o artistas, o directores, productores, guionistas, tenía prácticamente de todo. Bueno, pues, Valentín se sentía muy cómodo haciendo y trabajando, eh, haciendo las películas. Y él prácticamente veía cómo su abuelo, cómo sus tíos dirigían a los actores, que era lo que pedían, ¿no? Ellos como directores o productores, que era lo que pedían de un actor. Se fue involucrando mucho, pero de una manera muy natural, es decir, a Valentín no le interesaba como, a ver, enséñame. No, era nada más de oídos, que él andaba corriendo de un lado para otro. Bueno, él no sentía que fuera un trabajo, ¿no? Y fíjense que en el caso de sus hermanas, las mayores, Yolanda y Malú, ellas no, no, como que no tuvieron esa iniciativa, ¿no? Sí, de repente les decían, a ver, mi hija, ven y, no, 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 no quiero, no me gusta. Ah, bueno, las dejaban ahí, ¿no? Bueno, pues, miren, Valentín prácticamente va creciendo en esta industria y en este mundo que, aparte, ya le tocó un cambio, ya no le tocó la época de oro del cine mexicano, bueno, ya le toca, pues, un cine, pues, que ya empezaba a cambiar, que ya empezaba a ser diferente el que a él le toca. Bueno, pues, resulta que Valentín, cuando nacen sus hermanos pequeños, ahora sí que todos los varones, él ya sentía, pues, ahora sí una afinidad con ellos, ¿no? Porque decía, bueno, pues, están más chiquitos, pero, pues, a final de cuentas son niños y ya nos entendemos muchísimo, muchísimo más. Bueno, pues, miren, de repente cuando quería jugar él con sus hermanos, su papá le decía, Valentín, tienes que acompañar a tus hermanas, ¿a dónde van? Pues, los invitaron a una fiesta, pero las hermanas estaban adolescentes y Valentín decía, es que no quiero ir, yo me quiero quedar a jugar, era menor, ¿no? De las dos, entonces las hermanas, pues, ya estaban en edad de pintarse los labios, de arreglarse bonito y Valentín decía, pues, yo no quiero ir, pues, vas porque vas a cuidar a tus hermanas. Está bien, decía Valentín. Ahí se iban, a la fiesta, ¿no? Con las hermanas y, pues, llegaba Valentín. Oigan, él no podía ni bailar, ni jugar, ni hacer nada porque la orden del papá era, me las cuidas. Y hay de ti donde al ratito salga cualquiera con su domingo siete y hay de ti donde me entere que se anduvieron besoqueando con algún chamaco. Pues, Valentín, ahí tuvo que aprender a pelear porque tenía que estar a las vivas cuidando a sus hermanas. ¿Qué creen? Cuando veía que un chamaco se les acercaba, miren, era bueno pa'l puño, Valentín. Entonces, pues, ahí es donde él va tomando, pues, como esta, pues, como esta gallardía y como esta bravura, ¿no? Porque decía, tengo que cuidar a mis mujeres. ¿Cómo, caramba, voy a regresar y que le voy a dar cuentas a mi papá si algo sale mal? Bueno, pues, Valentín, entonces, empieza, pues, a ser como este tipo de protector, en este caso, de las mujeres. Bueno, pues, total, fíjense, nada más, resulta que él, ya siendo, pues, un adolescente, ya era una celebridad en el cine, ya la gente lo ubicaba, ya había trabajado, ya tenía su dinerito, pero él, como había nacido con eso, no se sentía artista, o sea, para él era algo normal. De hecho, él pensaba que todos los niños salían en el cine, todos los niños vivían como él, él no, no lo tenía como, como en el rollo de, ah, soy el artista y respétenme, no, fíjense que no, porque había, había nacido rodeado de ese mundo. De hecho, fíjense que cuando hace una película llamada La Risa de la Ciudad, que debió haber sido, debió haber sido esta película que estamos, bueno, la imagen que estamos viendo, ahí, que esa, por cierto, la dirigió a su tío Gilberto también. Resulta que sus papás ven el trabajo de Valentín y entonces dicen, como que este niño no lo hace tanto por juego, creo que sí tiene talento y creo que deberíamos impulsar ese talento, dijeron los papás. Hablan entonces entre familia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces había dos opciones. Una, o dedicarlo 100% al cine, ya no en un rollo, pues nada más hay como de, entrale cuando puedas y, y si quieres o no, ya de manera profesional o lo mandaban a la escuela a hacer una carrera. Bueno, pues resulta que, pues ellos, que por cierto en esa película, fíjense que de La Risa de la Ciudad, hace una, una escena con don Julio Alemán y resulta que en esa, ah, pues miren, allí está, resorte es Julio Alemán, hace una escena con Julio Alemán y en esta película los dos lloran, Julio Alemán y Valentín Trujillo. Pero la actuación de Valentín Trujillo, bueno, a los señores en el cine, las señoras, les arrancó lágrimas. Fue por eso que la familia estaba, pues, muy tentada a ya dedicarlo desde ese momento a todo lo que tenía que ver con la industria del cine. Bueno, pues resulta que poco a poquito lo empiezan a llamar ya para papeles más importantes, ¿no? Empiezan, ya, ya querían hacerlo crecer en su carrera y obviamente, pues, hacerlo un hombre y que ganara más. Pero resulta que para Valentín los papás decían, hijo, no queremos que te subas en tu ladrillo, no queremos que te creas que eres un artista y al ratito pues ya andes insoportable como son la mayoría de los, de los artistas. Y Valentín decía, pero no tengo por qué, pues, es un trabajo y yo lo voy a hacer y lo voy a hacer normalito. Pero había un miedo en los papás de, de Valentín y el miedo es que sabían perfectamente que el cine y sobre todo en esa época que no se producía tanto, decían, ok, cuando tengas trabajo te va a ir muy bien y cuando no tengas de qué vas a vivir, qué es lo que va a pasar, o sea, no, no podemos nosotros dejarte, pues, allá la deriva. Entonces, sabes que, Valentín, tienes que estudiar, pues, normal como todos los jóvenes y cuando llega el momento tienes que estudiar una carrera universitaria. Y entonces le hablan a toda la familia, a todos los Gascon, a todos los Trujillo, a todos los, este, de anda, toda, toda la familia les hablan y les dicen, a partir de este momento, por favor, no le den trabajo a Valentín. No, y no porque no querremos que trabajen, no, queremos que se dedique a la escuela. Entonces, por favor, desechen ahorita todos los compromisos que tengan. Y él tenía trabajo todavía pendiente y dijeron los papás, ya no más. ¿Por qué? Porque se va a poner a estudiar, ¿no? Y ya tiene que entrar a la secundaria preparatoria y después la universidad. Prácticamente durante ese tiempo, Valentín, pues, estuvo alejado del cine. No, no se volvió a saber de él durante algún tiempo. De hecho, cuando entra, bueno, cuando ya estaba en la edad de la universidad, Valentín hace y aplica su examen para la UNAM, para la Universidad Autónoma de México. Y, pues, ya saben que no es tan sencillo, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, los exámenes del Politécnico y de la UNAM son los más difíciles, por lo menos aquí en México. No todos se quedan. Y entonces, Valentín sí se quedó. Fíjense que él entra a estudiar Derecho, igual que su papá. Y resulta que es una carrera muy demandante. Bueno, todas las licenciaturas, las ingenierías, ya estando en la universidad, son muy demandantes. Se tienen que desvelar muchísimo para hacer tareas, trabajos. En fin, investigación es muchísimo. Y entonces resulta que un día uno de sus compañeros le dice, oye, Valentín, ya no estás trabajando en el cine. No, pues es que mis papás ahorita no me dejan. Mira, ¿qué crees? Que están haciendo un casting, pero no sé si quieras ir. Y entonces dice, este, Valentín, de verdad, pues, ¿qué hago? Iré, no iré, ¿no? Pues estaba así como con la cosquillita. Porque, pues, él ya trae, lo trae en la sangre, ¿no? Y entonces resulta que dijo, pues, voy, pero no le vayan a decir a mi familia, porque miren que me van a poner como chancla. Se tuvo que cambiar el nombre para ir a hacer el casting. Dijo Valentín, es que aunque sea ya nada más estar ahí entre las cámaras y con los productores, los directores y todo, ya con eso me voy a sentir bien. Pero resulta que hace también el casting que se queda como protagónico de la película. Imagínense ustedes las figuras de arena. Y resulta que en esta película era el hijo de doña Elsa Aguirre. Tremenda mamá que tuvo, ¿no? Don Valentín Trujillo. Imagínense hijo de doña Elsa Aguirre. Pues obviamente la familia se entera. No, 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 no. Y aparte de todo, la película fue un fracaso en taquilla. No vendió, ni siquiera recuperaron la inversión. Les fue muy mal con esta película, pero a final de cuentas, Valentín ya había regresado al cine, pero sin el nombre de Valentín. Bueno, les fue mal en taquilla, pero fíjense que eso lo hizo acreedor a ganar la diosa de plata como revelación masculina. Entonces, para Valentín, pues fue muy bueno, pero el regaño de los papás, de los tíos, del abuelo, no se salvó, porque dijeron, a ver, ¿cómo es que no quieres trabajar con nosotros? Y ahora resulta que te vas con otros productores. Bueno, pues a final de cuentas, Valentín, pues dijo, pues ya la hice, ¿no? Y finalmente, pues gané, gané mi diosa de plata. La película fue un fracaso, pero pues ya no me quedé con las ganas. Bueno, miren, es con esta película, que fue un fracaso, en donde Valentín se da cuenta que su vida no tenía de otra, o se dedicaba al cine o se dedicaba al cine, no había de otro. Incluso hay mucha gente que asegura que Valentín siguió estudiando y terminó su licenciatura en Derecho. Hay otras personas que no, que dicen que no, que él se salió y siguió, este, su carrera. Bueno, pues miren, cuando él retoma finalmente ya su, su carrera, pues la retoma, pero de una manera ya muy íntegra, muy completa. ¿Por qué? Porque sigue haciendo películas que ya eran los años setenta y en ese momento se destapa como galán, pero también se sabía que era un buen actor. Lo mismo hacía películas de drama, lo mismo hacía películas de, bueno, imagínense que llegó a ser hasta comedia Valentín Trujillo. Era un actor muy polifacético y además de todo, pues la gente, sobre todo las chicas, lo consideraban galán en aquellos años. Bueno, era el prototipo que aparte había de hombres atractivos en esos años. Entonces, ¿se acuerdan de este señor Jaime Moreno? También, como un poquito del estilo, ¿no? Y también decían que era, pues, muy, muy galán. Fíjense que ahí le toca a Valentín Trujillo porque era muy fotogénico. Entonces, lo empiezan a llamar para hacer fotonovelas, que también en esos años se usaba mucho, mucho las famosas fotonovelas. Es ahí donde empieza a hacer fotonovelas con Verónica Castro, que Verónica estaba, pues, imagínense, ¿no? Bien chiquilla la señora. Y aparte, pues, digo, si a sus 70 años está guapísima, imagínense en aquellos años, muy bonita. Pues resulta que empiezan a trabajar juntos y tanto Verónica como Valentín, pues, se impresionan cada uno, pues, por la personalidad de ambos. Fíjense que ellos empezaron a tener un romance, nada más la chaparrita, ¿no? Empezaron a tener un romance que salió de las fotonovelas y aunque no duraron mucho porque los dos tenían trabajo, pues, sí fue una de las relaciones importantes para él, su relación con Verónica Castro. Bueno, hasta hicieron una película juntos, fíjense, se llamó El Ausente y la hicieron por ahí del 72, más o menos, del año 72. Bueno, pues, ya los dos no fue muy publicitado el romance, pero finalmente sí estuvieron juntos y, pues, bueno, pues, imagínense, hoy, bueno, hubiera sido sensacional verlos, ¿no? En estos años o en estas épocas, ver a estos dos guapos de la manita hubiera sido muy, muy, muy padre. Bueno, pues, miren, de ahí Valentín Trujillo agarró el gusto por las mujeres guapas, por las mujeres hermosas. Es que ha de haber dicho, bueno, si ya me hizo caso una Verónica Castro, pues, ¿quién me podrá decir que no? Pues, no, no había quien, ¿no? Y entonces dijo, a ver, a ver, a de Tim Marín de Doping, güey, ahora, ¿con quién nos vamos? Y que le sigue la Méndez, oigan, doña Lucía Méndez. Que aparte, en esos años, la carrera de Lucía iba empezando, ¿eh? Y hasta eso sí, Verónica ya había hecho trabajo, pero Lucía Méndez, pues, apenas iba también ahí como, 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 este, haciendo sus, sus pininos. Y entonces también la conoce y dijo, véngase para acá mi Méndez, ¿no? Que pues, digo, en esos años era la Méndez y tenía, pues, su, su rostro perfecto, su figura, tenía lo que sabe cada quien, ¿no? Pues ahora sí que, como dicen, al pan pan y al vino vino. Entonces, pues, la señora guapísima, guapísima. Y Valentín, con ella, hicieron una de las parejas más publicitadas y con el, con el romance de, de Lucía Méndez, fíjense que sí, Valentín Trujillo, sí se dejó publicitar, ahí sí lo aceptaron públicamente, que eran, que eran pareja. Y bueno, pues, nada más imagínense, si duraron su, su buen tiempo. De hecho, fíjense que fueron tres años los que duraron tanto Valentín con, con Lucía, y llegó el momento en el que Valentín le entrega tremendo anillo de compromiso a Lucía Méndez. Todavía no se acostumbraba en esos años que si millones de dólares y todo, no, pero pues digo, una, un anillo bastante bonito y, y costoso. No, no como ahora, ¿no? Que ya entre, ahora ya no se, se valora ni siquiera en quilates, ahora ya hacen miles de dólares, ¿no? Millones de dólares. Bueno, pues resulta que ahí es cuando, eh, Valentín mete las manos, ahora sí, entre los productores conocidos de él, para decir, oigan, pues, echenle la mano a mi mujer, ¿no? Pues para que salgan en el cine, miren más qué bonita, Lucía Méndez. Dice, pues, para que, para que salgan en el cine y, pues, miren, podemos trabajar juntos y vamos a ser bonita pareja y todo. Y es ahí cuando, por insistencias de Valentín Trujillo, Lucía Méndez, aparece en la película de Cabalgando en la Luna, que hace ratito nos la comentaron. Bueno, ahí actuó en esa película, de hecho, Valentín Trujillo, Lucía Méndez y Rodolfo de Anda. Lo, y lo dirigió, la dirigió don Raúl de Anda. Es decir, todo quedó en familia, ¿no? La Méndez ya era parte también de la familia. Entonces, todo estaba, pues, obviamente, para que generaran dinero todos, todos, todos los de la familia. Bueno, pues resulta que cuando llegan los tres años ya de, de noviazgo y que además era una de las parejas más bonitas y más, pues, publicitadas del mundo del espectáculo, pues resulta que Valentín le dijo, ahora sí, mami, pues, vámonos a casar, ¿no? Hay que ir preparando la boda porque, pues, mira esto, pues, ya se está pasando de tueste y no está padre. Pero, pero Lucía, que ya había visto, que ya había entrado al cine, que ya la, la, la televisión, que esto, que aquello, dijo, no, 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 ahorita no es momento, Valentín, tenemos que calmarnos tantito y esperarnos. Y Valentín dijo, pues, ¿y cuánto quieres más? Llevamos tres años, no inventes. Y entonces, Lucía le dijo, no, pues, nos esperamos otro tantito, ¿no? Otro tiempecito. Pues, entonces, eh, Valentín le dijo, mira, Lucía, yo este año me caso. Si es contigo, me va a dar muchísimo gusto y muchísima felicidad. Pero si no es contigo, de todas maneras me caso. Porque ya te tengo reggae, 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 y tú nada más no pelas. Entonces, pues, ¿sabes qué? Me da mucha pena, pero yo de que me caso, me caso. Si quieres venir, ya sabes, ¿no? A la, a la iglesia y todo, no, pues, acompáñame. Y si no, pues, lo siento, ya encontraré a quién. Y la Méndez dijo, ay, sí, tú vas a encontrar tan rápido, ¿no? Pues, que sí encuentra a Valentín. Fíjense que resulta que encuentra a una mujer de nombre Patricia María. Que, de hecho, para mucha gente, mucha gente decía que solamente se había casado con ella por el despecho, ¿no? De, de Valentín, porque no le había hecho caso Lucía Méndez y todo el rollo. Y, de hecho, ahí Lucía Méndez es cuando se acerca mucho más a Juan Gabriel y Juan Gabriel le, le, le da canciones. Incluso aquella canción que decía, casi siempre estoy pensando en ti. Aquella canción que canta con María Chi. Bueno, Lucía lloraba cuando la cantaba, ¿no? Porque, pues, ya había, ya había visto que, eh, Valentín se había casado con Patricia María. Bueno, pues, ya resulta que Lucía dijo, pues, ya, total, estoy libre, ¿no? Ella es, este, Victoria Rufo, Dani. Pues, pues, resulta, fíjense ustedes que, ah, es que no está Omar, está Dani, perdón. Bueno, pues, resulta que, que, pero, esta Lucía dijo, bueno, pues, yo ya seguiré con mi carrera, haré telenovela, seguiré grabando discos, y ella siguió con su vida en la Méndez, ¿no? Pero, pues, obviamente, sí le pegó, le pegó duro, pues, que el, que el novio de tres años, pues, la cambiara tan, tan, tan rápido. Bueno, pues, miren, resulta que Valentín, cuando le decían, oye, Valentín, te casaste con esta Patricia María, nada más por despecho, y a lo mejor ni la quieres, y todo. Fíjense que si hay algo que, que reconocerle al señor, es que siempre fue muy caballeroso, ¿no? Siempre. Y él dijo que no, que a Patricia María, él ya la conocía, eh, de hecho, que él la había visto en un programa de En Familia con Chabelo, ella como edecán, y que desde ahí él se había enamorado, pero que él ya tenía un compromiso, le había gustado, no se había enamorado, y desde, desde ahí, pero que él, él como ya tenía un compromiso con, eh, Lucia Méndez, que por eso, miren, y es muy del estilo, ustedes dirán, si no, de, de la Méndez. Bueno, pues, resulta que él la había buscado, ¿no? Para invitarla a comer, o algo así, pero que esta muchachita, como sabía que tenía un compromiso con Lucia Méndez, simplemente dijo que no. Bueno, pues, total, cuando ya truena con, con Lucia Méndez, la invita, le habla, y ahí sí ya le contesta, Patricia María, y le dice a Valentín, oye, fíjate que tengo un amigo, muy amigo mío, que tiene un restaurante. Ese amigo, muy, muy, muy amigo de Valentín, era nada más ni nada menos que don Andrés García, fíjense, era don Andrés García, que aparte Valentín y Andrés García, eran compañeros de parranda, de mujeres, de, vaya, se imaginarán las pachangotas que armaban los dos, ¿no? Pues, resulta entonces que don Andrés, en aquel momento, tenía un restaurante que ni lo usaba para la venta del público, era para sus cuates, sus amigos, y miren, lo que quería, pues, era la fiesta, ¿no? Don Andrés, imagínense, en aquellos años. Pues, resulta que le dijo, oye, pues, hay un restaurante de mi amigo, y, pues, te quiero invitar a comer ahí. Ah, está bien, acepta, ¿no? Este, Patricia María, van a comer, y, pues, ahí surge ya el romance, es donde Valentín le explica, pues, que siempre, ya la había, ya la conocía, ya la había visto, pero, pues, que sí, efectivamente estaba comprometido, pero que ahora ya libre, pues, que le pedía la oportunidad para conocerla. Esta mujer es cuando acepta, ¿no? Y cuando dice, está bien, vamos a conocernos y a ver qué sucede. Bueno, pues, resulta que con Patricia María, fíjense que su relación con Valentín duró 20 años, 20 años estuvieron juntos y tuvieron tres hijos, obviamente los hijos mayores de Valentín, que es Valentín Junior, Patricia y Rodrigo, estos tres muchachos. Bueno, pues, resulta que que a partir de ahí, la carrera de Valentín Elizalde, ay, ahora yo de Valentín Elizalde, de Valentín Trujillo, ay, Felipe Cruz Correa, no te digo, oigan, pues, la carrera de Valentín Trujillo, no sé ni, ay, Dios mío, pues, empieza a crecer en, en el cine, y empieza a crecer, obviamente, pues, con este tipo de películas que, pues, eran, sí, no de mucho presupuesto, no tenían mucha historia, no tenían mucho guión, los, los, las actuaciones de pronto no eran las mejores, pero hizo por ahí, perro callejero, ándale, pues, que por cierto, ahí actuaba doña Lynn May, hicieron la uno y la dos de perro callejero, y ahí salía doña Lynn May, tú, 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 bailando, ¿no? Ya saben, moviendo sus, sus caderas, doña Lynn May, muy, muy, muy a gusto, hizo también ratas de ciudad, que ratas de ciudad se la premiaron allá en Estados Unidos a Valentín Trujillo, bueno, pues, de pronto empieza a tener una competencia, ¿no?, con, con los hermanos Almada, pues, obviamente, los hermanos Almada eran los reyes de ese género, y, y los Almada eran los de Policiaco, y los que hacían este tipo de películas, sobre todo, que se, que se hacían en la frontera, en donde, pues, hablaban del maltrato hacia al migrante, y todo esto, pero resulta que cuando sale Valentín, obviamente, pues, empieza también a sacar este tipo de géneros, y ya les decía yo, ¿no? Estos, miren, a estos, a estos héroes mexicanos, oigan, bombas, balazos, todo lo que ustedes quieran, ah, pero ellos salían bien peinaditos, bien maquilladitos, no les, y nada más aquí con un rasponcito que les maquillaban, y era todo, ¿no? Ellos eran superhéroes, y obviamente, pues, en aquellos años, nos creíamos todos esos efectos especiales, ahí miren, al otro bien Rambo, ¿no? Entonces, pues, pues, obviamente, tanto, tanto Valentín, como los hermanos Almada, pues, tuvieron su, su éxito en aquel momento. El carácter real de Valentín Trujillo es que era un hombre introvertido, era un hombre tímido, pero a la vez era un hombre cálido, y ¿esto por qué? Porque, pues, el muchacho, en realidad, pues, nunca, o sea, no es que él haya luchado por tener una carrera, ¿no? Prácticamente él vivió ahí, entonces no es que iba cualquier persona, y oye, una, un autógrafo, claro, sin problema, la gente que, que tuvo la oportunidad de acercarse a él, y sobre todo que iban, fíjense que, que Valentín Trujillo iba mucho a una tortería, le encantaban las tortas de pierna ahumada, le encantaban, y hay una tortería, bueno, ya, miren, hace muchos años que no voy ahí, pero hay una tortería que era la tortería al azteca, que se encontraba en la colonia Jusco de la Ciudad de México, y están, ay, Dios mío, es que hay una avenida que se llama Aztecas, hagan de cuenta por, por la universidad, por la UNAM, más o menos por ahí, que seguramente conoció la tortería en sus tiempos de, de universitario, y eran, es muy, bueno, si existe, es muy famosa, si no, pues, olvídenlo, ¿no? Pero iba mucho, mucho, mucho a esa tortería, incluso ya casado y con sus hijos, ahí iba a esa tortería al azteca, y resulta que la gente que se le acercaba, don Valentín, qué pena, yo sé que está echándose su tortita y su coquita, pero no se agacho, regáleme un autógrafo, bueno, Valentín dejaba el plato, se levantaba, y lo que quisiera la gente, un nombre muy, muy, muy cálido, lo que decía toda la gente, bueno, pero como productor y como director, ahí sí, para que vean, era duro, era perfeccionista, era muy obsesivo, ¿no? Con, con el trabajo, porque quería que todo saliera bien, incluso con sus primos, con su abuelo, con sus tíos, era canijo, no les permitía un error, porque ahí sí se ponía loco, bueno, pues resulta que un día, obviamente, la televisión, viendo el éxito que Valentín tenía, pues dijo, hay que traerlo, ¿no? Para hacer, pues, alguna telenovela, ya saben que a Televisa se le da mucho por eso, pues resulta que le dicen a Valentín, oye, te gustaría hacer cine, te gusta, telenovelas, que mira, que esto, que el otro, y resulta que dijo Valentín, bueno, pues, está bien, ¿no? Vamos a, este, a probar, a ver qué tal. Miren, hizo una con Verónica Castro, de hecho, una, una telenovela, y resulta que también hizo una con Doña Victoria Rufo, que ahora sí es la imagen que nos habías puesto hace ratito. Fíjense que, con, con Doña Victoria Rufo, ahí las cosas no salieron muy bien que digamos, porque resulta que, en una ocasión, Doña Victoria Rufo fue a buscar a Valentín Trujillo, y le dijo, oye, Valentín, es que mira, que pues ya sabes que yo, pues voy empezando mi carrera, que no sé qué, que no sé cuánto. Valentín, no es que haya sido, oye, el dador de oportunidades, pero, pues, su familia se sabía del peso que, que tenía en el cine. Entonces, Valentín me dijo, sí, claro, ¿no? Mira, estoy haciendo una película, tal, y pues vamos a, a trabajar. Te puedo incluir ahí. Y dijo, en aquel momento, Victoria Rufo, yo lo que quiero, mira, ya olvídate del sueldo. Yo lo que quiero es imagen, quiero presencia, que ese día que hice cine, eso es lo que quiero, para de ahí, pues, obviamente, brincarme a las telenovelas, y, pues, que me vaya muy bien. Y dijo, Valentín, está bien, no pasa nada, la incluye en una de sus películas, Valentín Trujillo, que salió muchos años después, y resulta que, en ese momento, le dijo Victoria Rufo, oye, si en algún momento yo te puedo ayudar, yo puedo colaborar contigo, este gesto que tú has tenido ahorita conmigo, nunca lo voy a olvidar, siempre lo voy a tener presente, bla, 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 ya sabes, ¿no? Toda la letanía. Pues, resulta que cuando un día, y que invitan a Valentín a hacer una telenovela, allá que fue Juana Iris, allá en Televisa, pues, le dicen, mira, protagonista mujer, va a ser Victoria Rufo. Y a Valentín le dio mucho gusto, ¿no? Porque dijo, ay, mira, resulta que sí le funcionó, ¿no? Pues, que la haya, que la haya yo apoyado cuando hizo la, la película conmigo. Y entonces, resulta que le dice, nada más hay un detalle, Valentín. Pero para esto ya había firmado, ¿no? Ya había firmado el contrato. Y le dijeron, hay un, hay un detalle, Valentín. Fíjate que la novela va a durar ciento ochenta capítulos. Imagínense, nada más ciento ochenta capítulos. O sea, es dos años, ¿no? Dos años, por lo menos. Y resulta que Valentín dijo, híjole, yo tenía otros planes, pero bueno, el sueldo lo vale. Está bien, la hacemos. Y le dicen, pero hay un detalle. Victoria Rufo aparece como primer crédito y tú apareces en segundo crédito. Y Valentín dijo, pues, es que no entiendo por qué. Digo, yo no tengo nada en contra de, de, este, Victoria, pero a final de cuentas, chequen la trayectoria que tenemos cada uno y ahí ustedes se van a dar cuenta que en realidad, pues, mi peso actoral y todos los años de trayectoria, pues, creo que son, son más importantes. Y Valentín esperaba que Victoria dijera, el señor tiene razón, el señor tiene esos años, ¿no? De, de hacer cine, de, de trabajar y todo. Pero Verónica, perdón, pero Victoria cayó, no dijo nada. Y eso lo puso muy mal a Valentín, porque dijo, ándele, ándele, esta era la que iba a estar conmigo y me iba a apoyar y todo. Y entonces ya se van todos, ¿no? Incluso esta Victoria. Y resulta que se queda hablando con el productor, Valentín, y le dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo te devuelvo tu lana, ¿no? El anticipo y todo. Y sí, te grabo dos, tres capítulos, pero cambia la historia y mata a mi personaje. Ya metes otro actor. En, en verdad, no quiero yo trabajar haciendo telenovelas y menos, pues, con la señora, ¿no? No, no tengo nada en contra de ella, pero no, hay cosas que no se valen. Nunca le dijo lo que había pasado. Pues, resulta que el productor le dijo, ¿sabes qué, mijo? Hay un detalle. Ya tengo el contrato firmado y tú lo firmaste. Dijo Valentín, sí, pero yo no había visto, pues, que iban a poner de primer crédito a la señora, pero tampoco lo preguntaste, dijo el productor. Entonces, te friegas. Me haces los ciento ochenta capítulos y a mí no me importan los pleitos que tengan. Pues, él tuvo que aguantar Valentín Trujillo. Hizo los ciento ochenta capítulos de Juana Iris con Victoria Rufo y, pues, bueno, ya no supe yo si terminaron de amigos, si se reconciliaron o qué o qué pasó, pero finalmente, pues, digo, tampoco son ondas. No fue culpa de 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 Victoria, o sea, no, pero a final de cuentas, pues, aunque ella, a lo mejor, si ella hubiera dicho, oiga, señor productor, yo voy de segundo crédito, no pasa nada, a lo mejor tampoco hubiera funcionado y hubieran dicho, no, así ya están las cosas y así se quedan, pero mínimo haberlo dicho, pero ella haberse callado, pues, no le pareció mucho a Valentín. Fíjense que desde ahí, Valentín dijo, la televisión, nada, prefiero manejar mis proyectos, prefiero hacer, fue la última telenovela, ya no volvió a hacer más, porque le quedó un mal sabor de ciento ochenta capítulos, que él ya no quería hacer además de todo. Bueno, pues, total, él dijo, voy a regresar al cine, que es lo mío, fue lo que dijo. Pues, ¿qué creen? Cuando regresa al cine, lo hace por la puerta grande. Resulta que Valentín Trujillo había estudiado en la UNAM, había estudiado derecho. A Valentín Trujillo, pues, le había tocado y conoció perfectamente toda la historia del movimiento de de mil novecientos sesenta y ocho con los estudiantes, la telolco, todo lo que ocurrió, aquella matanza espantosa de estudiantes y de civiles, ¿no? En en aquel momento, él la vivió y él, claro que sabía y conocía toda esta historia a la perfección. Entonces, habla con un amigo de él, el señor Héctor Bonilla, y empiezan ellos a idear la manera de llevar esta historia tan truculenta y tan 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 nefasta al cine. Ellos dijeron, vamos a hacer algo que tenga que ver. De hecho, empezaron ellos, bueno, de hecho, el primer nombre de la película no se iba a llamar Rojo Amanecer, que así es como la conocimos. Esta peli, ay, miren, don Héctor Bonilla, bien jovencillo. Yo veo así a Héctor Bonilla y me acuerdo de los comerciales de Bacardí que hacía en, uf, hace cuántos años. Oigan, pues, resulta que esta se iba a llamar Bengalas en el cielo, esta película, pero, pues, por uno por otra, a final de cuentas, le ponen Rojo Amanecer, una película que contaba todo, 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 todo con señales de lo que había ocurrido en esta matanza de mil novecientos sesenta y ocho en Tlatelolco, en la Ciudad de México, entre los jóvenes universitarios que no tuvieron cómo defenderse y todas las Fuerzas Armadas de México, ¿no? Que ahí, bueno, imagínense que hasta un tanque, un tanque militar entró a la UNAM, una cosa espantosa, o sea, verdad, y vergonzosa, además de todo, para la historia de México. Sí, y orquestada por por el mismo gobierno. Bueno, pues, resulta entonces que empiezan a hacer todos los preparativos para hacer la filmación de esta película, con dinero de Valentín Trujillo y con dinero también de Héctor Bonilla. Ellos iban a ser los productores. Bueno, pues, inmediatamente iban a empezar con la filmación cuando le llegan amenazas de muerte a ambos. Imagínense nada más. Hubo encarcelamientos e intentos de censura por esta película. Bueno, empiezan prácticamente a filmar en secreto, ¿no? En, en, ya saben, bueno, si han visto esta película, esta película prácticamente narra todo desde dentro de un departamento de ahí de Tlatelolco y lo, todo lo que ocurre son sonidos incidentales, sonidos ambientales de lo que está ocurriendo afuera, pero en realidad todo ocurre dentro del departamento precisamente porque lo hicieron a escondidas para que presidencia no se, pues, no se enterara. Bueno, ¿quién había sido el que había metido la mano para que todo esto no saliera a la luz? Pues, en aquel momento estaba de, de presidente, nada más ni nada menos que aquel personaje tan odiado por todos los mexicanos, don Carlos Salinas de Gortari, muy conocido por el escándalo de Adela Noriega y todo esto. Bueno, pues, fue Carlos Salinas de Gortari quien dio la orden que esa película no saliera bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué iba a dejar muy parada, muy mal paradas a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo creen que íbamos a ubicar a las Fuerzas Armadas como un, un, este, eh, equipo de élite matando gente? Eso no, 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 no. ¿Cómo creen? Era una muy mala imagen para eso. Bueno, él les negó el permiso para la filmación y se los negó porque según don Carlos Salinas de Gortari no cumplían con varios de los requisitos, eh, pues, que eran necesarios para poder hacer una filmación. Pero cuando preguntaban ¿y cuáles son esos requisitos? Ay, pues, ustedes son cineastas, ustedes deben saber. Nunca se les explicó y nunca se les habló claro cuáles habían sido estas cosas. Bueno, pues, miren, gracias a Valentín Trujillo y gracias a Héctor Bonilla, sí, así les decía, ustedes cállense ya, la dejen de estar dando lata. Pues, gracias a Valentín y gracias a Héctor Bonilla, la película se pudo realizar, la pudieron terminar. Una vez que ya estaba terminada la película, se entera Carlos Salinas de Gortari y dijo, pero por supuesto que no va al cine. La película no va al cine. Y además, si intentan estos señores presentarle en la Cineteca, que la Cineteca es parte de, de, de la Secretaría de Cultura, ¿no? De, de la Ciudad de México, de México, pues, resulta que dijo, no puede proyectarse esa película en la Cineteca. Y en las salas, muchísimo menos. Pero para aquel momento, que estamos hablando de 1990, para aquel momento, obviamente los periodistas, ya había periodistas independientes, ya el movimiento de, de, de la gente que se dedicaba a los medios no era igual que, que en la época, pues, por lo menos de cuando ocurrió la matanza. Ya la presión mediática y de la sociedad en general, pues, ya estaban protestando, obviamente, por esta censura. Porque Valentín dijo, oigan, hay una película y un proyecto muy bueno que hicimos en equipo y que este señor, pues, no quiere que salgan. Pues fue gracias a esto que Salinas de Gortari dijo, a ver, sentémonos y vamos, vamos negociando. Quiero ver la película. Imagínense cómo, cómo pueden ellos censurar una película si no la han visto. En ese momento dijo, vamos viendo la película. Y ahí tenía su libretita, ¿no? Don Salinas. Esta parte me la quitan, por favor. Esta otra me la quitan también. Esta otra. Y empezó él a hacer una edición de la película para que no salieran todas las escenas que se habían, se habían hecho. Y aún así la película es tan espantosa. Y aparte saben que esta película recurre a un elemento que ya está prácticamente olvidado entre nosotros porque todos nos los presentan muy gráfico, ¿no? Y en esta película utilizamos la imaginación todavía porque escuchamos todo lo que está ocurriendo fuera del departamento y uno se imagina en verdad todo lo que está ocurriendo ahí, aunque no lo estemos viendo. Perdón. Entonces resulta que Valentín Trujillo muy inteligentemente, muy, muy inteligentemente guarda su cinta original, la película, el máster, lo guarda y lo manda a Estados Unidos a guardar y a proteger. Porque él sabía perfectamente, Valentín sabía perfectamente que su, su, este, ¿cómo se llama? Su, su película corría peligro, que su, su cinta corría peligro de que se la fueran a destruir. Él sabía que podían entrar y quemar su casa, quemar donde resguardaba la cinta y dijo, yo no me voy a arriesgar a todo eso. Entonces, de esta manera, ya una vez que la película original estuvo resguardada, es cuando el dieciocho de octubre del año noventa se estrena en los cines de México. Ya es como puede salir, pero ya sale editada, ya todas las partes que al gobierno no le convenían, pues obviamente estaban cortadas. Bueno, pero ¿qué creen? Fíjense que por alguna extraña razón, que ni siquiera sabemos cuál es, un Carlos Slim, sí, el magnate, no, este personaje, el hombre más rico de México, de repente un día le dice, habla con los productores, con Valentín y con, con este, ay, se me olvidó su nombre, este Héctor Bonilla, y les dice, pónganle precio a su trabajo, yo se los compro, pero no me van a vender la que pasó en el cine, yo no quiero esa, quiero la original, quiero comprarles lo, la película y los derechos, todo completito. Pues fíjense que compra la versión sin ediciones de esta película. Bueno, pues para qué la quiere o por qué la, por quién sabe, ¿no? Pero resulta que este señor, Carlos Slim, la compró, que lo que debería de hacer es ahora lanzarla en su plataforma, esta que tiene, ¿no? De claro video, y ponerla tal cual, y ponerla sin las ediciones, eso estaría excelente, porque se, se dice que él se quedó con todo eso. Bueno, pues a partir de ahí de esta película de Rojo Amanecer, es que Valentín Trujillo decide, pues prácticamente actuar poco, ya no le interesaba, pues estar como, como a cuadro, y lo que le interesó más fue el rollo de la producción, de la dirección, ya fue todo lo que hizo, de hecho, como actor, su última película fue El Comerciante de 1999, la última que hizo, y como director, fue la película que hizo, fue Atrapados, y esto ocurrió en el año 1995, que de hecho, en este año de 1995, fue cuando terminó su matrimonio con Patricia María, fíjense que ellos, Valentín decía que la quería mucho, pero pues no se veía, ¿no? Porque todo el tiempo estaba trabajando, eh, Valentín, y era poco el tiempo que pasaba con Patricia María y con sus hijos, pero independientemente a eso, bueno, se hablaba de infidelidades, a más no poder, el señor, miren, era coquetón, era ojo alegre, ¿no? Y casi siempre, pues, terminaba en romance con alguna de sus compañeras con las que había salido en una de las películas, entonces, pues, el señor, pues, se sabía, aparte, fíjense que le tuvo por ahí un romance con Maribel Guardia, por ejemplo, nomás, chéquense, ¿no? Y también saben con quién tuvo un romance, con la hija de su gran amigo, con aquel que se hablaban de parrandas de mujeres y de todo eso, pues, con la hija de Andrés García, con Andrea García, tuvo por ahí su su romance también este señor, entonces, bueno, un un ojo alegre a final de cuentas, ¿no? Bueno, pues, miren, finalmente, Patricia María le reclamó a Valentín y le dijo, oye, Valentín, yo dejé mi carrera, yo ya no seguí trabajando por ti, porque, pues, resulta que yo quería seguir con con mi trabajo y cuando tú me propusiste matrimonio, me consagré a ti y me consagré a tus hijos, entonces, le dijo, yo me voy, no te preocupes, yo me voy de la casa, pero yo no tengo para mantener a los niños, a los tres hijos, y se le quedan a Valentín, bueno, pues, finalmente, los niños se quedan ahí y al poco tiempo Valentín se casa con una muchacha llamada Scarlett Alvarado, se casa con ella y fíjense nada más que al poco tiempo tienen un hijito, un hijito al que le pusieron Valentino, bueno, Carlos, Carlos Valentino se llama este niño, bueno, resulta que cuando ya Valentín tiene una nueva pareja y tiene un hijo, pues, sus hijos mayores le dicen, ¿sabes qué, papá? Pues, felicidades, pero no queremos estar ya aquí, ¿no? Ya nos queremos marchar y, pues, mira, ya nos regresamos con mi mamá. Se van los hijos y se queda ya en la nueva casa, pues, Valentín, Valentino, Junior, y se queda este Scarlett, esta muchacha. Bueno, pues, miren, finalmente los hijos mayores de Valentín también tienen, hoy tienen que ver con con el mundo del espectáculo, ¿no? En el caso de María, ella, de Patricia, perdón, en el caso de Patricia, ella hace postproducción, Rodrigo quiso ser cantante, pero no le fue bien en la carrera y ahora también ya se dedica al rollo de la de la producción de cine y Valentín Trujillo Junior es actor. Entonces, pues, ya los tres hijos hicieron vida, hicieron carrera y, pues, ellos siguieron por por ese lado, ¿no? Bueno, pues, resulta que Valentín se llevaba perfectamente bien con todos sus hijos, con los cuatro, siempre veía por ellos, en todo momento estaba con ellos, pero resulta que poco a poco la salud de Valentín Trujillo iba mermando, poco a poquito digo, pues, el señor iba también creciendo en edad y poco a poquito se le veía mal, incluso mucha gente decía que tenía Parkinson porque el señor temblaba mucho y además, pues, siempre estaba como con dolores de cabeza, quería dormir mucho y no era tan grande Valentín Trujillo, pero resulta que la gente decía, ay, este señor ya se ve más acabado, todo, bueno, también las parrandas que de pronto tuvo. Bueno, pues, resulta que aún así a él le le gustaba mucho, pues, tratar de seguir haciendo su vida de manera normal. Entonces, un día, fíjense que Valentín vivía entre su casa de Acapulco, que tenía una casa en Acapulco, y otra casa en Coyoacán, en un lugar muy bonito, de ahí de Coyoacán. Bueno, pues, de repente un día estaba en su casa y resulta que sale una noticia en, por todos los medios, en televisión, en radio, por todos lados, que había caído un helicóptero en las faldas del del Nevado de Toluca, que es un volcán, pues, inactivo, pero, pero, pues, obviamente está muy alto, ¿no? Y resulta que en las faldas se estrelló un helicóptero. Y este helicóptero, pues, obviamente, pues, la gente que iba ahí, que eran dos personas, pues, murieron. Uno fue el piloto, y otro fue un personaje llamado Valentín Trujillo. Entonces, cuando Protección Civil, miren qué bonito es el Nevado de Toluca, en las lagunas, ¡ay, Dios mío! Hace un frío terrible, pero es muy bonito que las lagunas están donde fue el cráter del volcán, bueno, donde es el cráter del volcán, y está hermoso dentro. Bueno, pues, resulta entonces que Protección Civil da la noticia, da el aviso, y los medios, sin verificar, pues, dijeron, Valentín Trujillo, pues, órale, ¿no? Y cuando don Valentín estaba bien sentadito ahí en su casa, ¡ay, miren las lagunas! Hay dos lagunas, la del sol y la de la luna. Esta debe ser la del sol, que es la grande, y aparte está la chiquita de la luna. Bueno, pues, resulta que don Valentín casi se nos va ese día, porque resulta que estaba escuchando, pues, que ya se había muerto, ¿no? Y entonces empiezan a llamarle a Scarlett, a su esposa, empiezan a buscar a los hijos, y todo, dijo, no, pero pues, si yo estoy bien. Era un homónimo, ¿no? Una persona que se llamaba igual que él, pero don Valentín estaba bien, a su mamá, que todavía vivía. Oigan, casi le da un infarto también cuando, cuando, este, escucha la noticia, y que se la dicen de golpe, además de todo. Se asustó mucho la señora. Bueno, pues, resulta que pasa el tiempo, y fíjense que Valentín iba, pues, de mal en peor con su salud. No, no, no se le veía bien. Resulta que un 3 de mayo del año 2006, el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, Valentín se va a dormir. Estaba en su casa de Coyoacán, y le dice a Scarlett, ya me voy a echar un sueñito, ya tengo, les digo que le daba mucho sueño, me voy a ir a dormir. Bueno, al otro día había quedado con Scarlett, que iban a llevar a su hijo Valentino a la escuela, ¿no? Que Valentino tenía cinco años en aquel momento. Y entonces Scarlett le dijo, oye, mañana me acompañas, vamos a dejar al niño a la escuela, y Valentín dijo, sí, está bien. Pues resulta que ya en la madrugada del 4, Scarlett se levanta muy temprano, porque el niño iba a la escuela en la mañana. Entonces, ella se levanta, empieza a cambiarse, y le dice Valentín, ya vámonos, ya es la hora. Nada. Valentín, vámonos, ya es la hora. Nada. Y se enoja, ¿no? Porque decía, ay, bueno, si ya habíamos quedado, y ahora no se quiere ni levantar. Fue y lo zarandea, ¿no? Valentín, órale, vámonos, ya es tarde. Nada. Y entonces lo destapa, y lo toca de su cara, y estaba frío, Valentín. Esa mujer Scarlett empieza a pegar de gritos, obviamente no sabía ni lo, ni qué hacer, ni a quién llamar, ni mucho menos. Empieza a pedir auxilio, y los que llegaron fueron los hermanos de Valentín en aquel momento. Cuando llegaron, solamente confirmaron la noticia. Efectivamente, esa noche, bueno, esa madrugada, había muerto Valentín Trujillo a los 55 años de edad. Tienen que llamar a la policía, porque obviamente fue un deceso en un domicilio. Tenían que verificar en qué circunstancias, bajo qué condiciones, cuál había sido el problema. Llega el médico a certificar la muerte, y pues había sufrido un infarto al miocardio. Valentín Trujillo. Durmiendo, ¿no? Dicen por ahí la muerte de los justos, ¿no? Porque Valentín, pues prácticamente no se dio cuenta. Él se fue a dormir, pum, adiós, y ahí quedó. Muy joven. A su hijito lo deja prácticamente con cinco años, y pues bueno, le preguntaron a Scarlett que si era verdad que padecía Parkinson. Ella dijo, no, no, no padece Parkinson, no padecía Parkinson. De hecho, él era muy nervioso, y por eso se le veía todo el tiempo temblando, pero no tenía otro tipo de enfermedad. Digo, las normales de una persona de cincuenta y cinco años, pero tampoco es que haya sido, ay, un señor ya de noventa, cien años, ¿no? Un hombre bastante joven, pero que miren, la muerte lo sorprende de esta manera. Bueno, pues resulta que al modo, claro, que Valentín es llevado a la agencia funeraria, ahí llegan los hijos, obviamente, pues mucha gente, ¿no? Del medio artístico que llegaron a acompañar y a darle el último adiós a Valentín Trujillo. Muchos de ellos. Pues miren, resulta que pasa el tiempo y se sabe que la herencia de de Valentín Trujillo había sido repartido, repartida en cuatro partes, una para cada uno de los hijos que que reconoció Valentín Trujillo, ¿no? Incluyendo al más pequeñito, a Valentino. Pasa el tiempo. Resulta que la esposa Scarlett recibió durante mucho tiempo el apoyo de los suegros, de los padres de Valentín, durante mucho tiempo porque a final de cuentas Valentín no tenía cinco añitos, ¿no? Estaba muy chiquito. Entonces la siguieron apoyando, le siguieron pues de alguna manera compartiendo lo que podían porque tampoco eran personas que pues nadaran en dinero. Además la herencia pues había sido repartida entre todos los hijos. Pues resulta que al pasar el tiempo, fíjense que se encuentran con que Scarlett ya no vivía en la Ciudad de México. Estaba viviendo en la Ciudad de Mérida. Que bueno, pues dice uno, está bien. El asunto era que cuando le preguntan, oye Scarlett, ¿y por qué tuviste que ir a vivir a Mérida? Ella dijo, por la necesidad. Le dijeron, ¿cómo por la necesidad? Valentín no dejó nada y dijo, no, claro, o sea, mi hijo le dejó una una parte, pero resulta pues que aparte le dejó un fideicomiso al niño para garantizar sus estudios. Y le dijeron, pero y entonces, ¿cómo cuál fue el rollo? Porque aparte, pues sabíamos que tus suegros te te ayudaban. Y dijo, sí, también, hasta que ya no pudieron hacerlo y pues ya no, yo ya no tuve dinero y me tuve que venir a vivir para acá. Bueno, pues dijeron, está bien, ¿no? De repente se la van encontrando a Scarlett cantando en cantinas, cantando en cantinas y en estos lugares, pues que no son como muy, muy familiares, ¿no? Por por decirlo de esta manera. Y entonces ahí es cuando pues dijeron, bueno, ¿y qué pasó? O sea, una cosa es que pues a lo mejor la herencia la estás cuidando, no quieres que se te acabe, pero otra muy distinta, pues que vengas a trabajar a estos lugares. Pues resulta que Scarlett dijo, no, o sea, no, 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 no tiré la herencia, ¿no? Finalmente la invertí, puse un restaurante, le eché todas las ganas, traté de que el restaurante, pues obviamente creciera, pues se diera un negocio próspero, darle trabajo a la gente y de ahí vivir. Pero ¿qué creen? Pues el restaurante no pegó y resulta que se fue a la quiebra. Entonces, pues el dinero se me terminó, no sé qué hacer, estoy muy preocupada, no tengo absolutamente para nada y cualquier trabajo que en este momento me caiga, yo lo agarro. Y si se trata de cantar en una cantina, yo voy, no tengo problema con tal de sacar a mi hijo adelante. Y entonces, pues todo el mundo decía, oye, pues es que no, no, no creemos que la fortuna, pues haya sido tan poquita. Dijo ella, pues no, pero pues también estamos hablando de que se repartió en cuatro. Pues miren, aún con el fideicomiso, ella pues trata de hacer todo lo posible por sacar a su niño adelante, pero resulta que cuando el niño cumple 12 años de edad, piense que un día se lo encuentran vendiendo en un parque y estaba vendiendo cuadros, ¿no? De que hacen los pintores. Y resulta entonces que le preguntan al niño, oye, pues tú eres el hijo de Valentín Trujillo. Sí, 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 claro, es mi papá. Y tus pinturas, o sea, ¿quién las hace? ¿Quién te puso a vender aquí? Y dice el niño, no, yo las hago. Lo que pasa que pues desde chiquillo, fíjense, le era chiquito, 12 años, y decía el niño, desde chiquito, pues a mí siempre me gustó pintar. Y resulta pues que como toda la gente me dice que hago pinturas muy bonitas, pues entonces pues ya puse mi puesto y aquí lo que yo saco, se lo doy a mi mamá, se lo doy a mi mamá para que ella se ayude, para que ella pues obviamente saque los gastos, y ella también trabaja. Fíjense nada más, un hombre que trabajó tanto, Valentín Trujillo, que hizo más de 130 películas, dirigió más de 20, produjo más de 20, ganó premios, que hizo evidentemente una fortuna, y hoy vea nada más a su hijito, no está mal que el muchacho saque su dinerito y que trabaje y que le ayude a su mamá. Pero vamos, como muchas veces uno piensa, no, yo creo que la familia de los artistas deben tener la vida resuelta, y no siempre. Dicen por ahí, nadie sabe para quién trabaja, y a final de cuentas, pues Valentín, pensando en dejar cubierto el futuro de sus cuatro hijos, al final del día, los otros tres, los mayores, supieron administrarlo, y ellos tienen su trabajo, se siguen dedicando al cine, pero en el caso de Scarlett, pues un negocio, que también poner un negocio, pues es una riesgue, no sabemos cuándo nos puede ir bien, cuándo nos puede ir mal, y en este caso le apostó a todo, y perdió todo. Imagínense nada más todo el dineral que debió haber dejado Valentín Trujillo, con todo el trabajo que hizo, y pues hasta ahí llegó, ¿no? La fortuna, y pues ya hoy tanto Scarlett como su hijito, pues tienen que batallarle todos los días para salir adelante, y lo único que tiene cubierto, y que afortunadamente, pues es la escuela, y eso por el fideicomiso que dejó su papá para ello. Pero bueno, pues ahí está la historia de Valentín Trujillo, un hombre muy trabajador, eso que ni que 71 años tendría al día de hoy. Mucha gente dice mal actor, no era guapo, y hacía de un cine espantoso, pero mucha gente dice a mí me gustaba su trabajo, el señor era galanzón, y aparte muy carismático. Ahora sí que cada quien tiene su opinión y su punto de vista, pero por lo pronto vamos a saludar a quienes nos han acompañado esta noche, y tenemos saluditos mi querido Dani Blanca Hernández, dice buenas noches Filip, mi like es el número 24, gracias Blanquita, gracias también tenemos por aquí a Maguió. Filip, es mi cumpleaños, por favor regálame un cierro mis ojos, muy buen relato el de hoy, saluditos a Omar, Danisaurio y Aarón, muchas gracias Magui, feliz cumpleaños, y te mando un cierro mis ojos, con todo cariño, feliz cumpleaños. Laurita Vizcaíno dice, hola Filip, soy tu fan. Ay, gracias Laurita, yo te mando muchos besos. Sue Print Graphics dice, buenas noches Filip, hola Sue, te mando muchos besos. Dice Hilda Patricia García Veloz, hola buenas noches Filip, saluditos y bendecida noche desde Apodaca, Nuevo León, muchas gracias. Hilda, la bebecita, dice saludos desde el centro de California, muchísimas gracias. La bebecita Tere Guzmán, buenas noches Filip. Hola, buenas noches, Mari Viva, dice buenas, buenas noches, primera vez en en un en vivo, saludos desde Chicago, Illinois, Mari Viva, bienvenida y ojalá nos acompañes. Mira, tenemos en vivo de lunes a viernes a las diez treinta de la noche, hora de la Ciudad de México, y tenemos al arido doce de la noche, martes y jueves, también hora de la Ciudad de México. Dice Luisa Alcaraz, Alcaraz, dice saludos Filip desde Romita, Guanajuato, yo, dice aquí yo, mi esposo y mi niño enfermos de la gripe. Ay, Luisa, pues dale gracias a Dios que no es la otra cochinada porque de verdad, oigan que ahora ya también andan con lo de la fiebre del mono, no puede ser. Yo, yo estoy en riesgo porque parezco chango, pero bueno. Laurita Mariscal Rubio dice, hola Filip, hola Laurita, te mando muchos besos. Dice Lafori ochenta y dos, hola, hola Lafori, muchísimas gracias. Magali Franco, hola Filip, muchísimas gracias Magali. Elena Gómez, saluda a Filip, siempre saludo y no me saludan. Un abrazo a todo el equipo y bendiciones. Helenita, te mandamos besos. Janet Herbert, dice saluditos Filip desde Houston, Texas. Gracias Janet. Y por último tenemos Alicia Mediers, dice hola, buenas noches a todos, a saludos Filip, desde Los Ángeles, California, a toda la gente que nos ve de cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por su cariño, muchísimas gracias por su apoyo. Díganme si se ve un poquito mejor la lamparita esta y mi pavo real, o los cambiamos y los quitamos. A mí me gustó, pero no sé a ustedes. Por lo pronto, les quiero desear bonita noche. Recuerden que tenemos mañana en vivo dos de la tarde, programa en shock diez treinta. Tenemos en vivo también aquí en este canal que se llama el Filip y a las doce de la noche los invito al en vivo en el alarido. También Dani subió sus videos de fin de semana, por ahí véanlo en el canal del danisaurio, las aventuras de danisaurio, y por supuesto, yo los espero todos, todos, todos los días en este canal diez treinta de la noche, hora de la Ciudad de México. Cuídense mucho, sueñen bonito, soy Felipe Cruz el Filip. Tengo Tik Tok, ahí también, por ahí denle una revisadita, cuídense mucho, adiós.